Mi nombre es Felicita Aguirre, tengo 50 años, vengo de Las Colinas, llegó la enfermera y me invitó a esta feria. Me salió mi papá Nicolau que esté alterado, me hicieron un procedimiento. Le agradezco al buen gobierno, Sandinita, por darlo la salud a Suiza. A esta paciente se le hizo un papá Nicolau que reportó una lesión de alto grado en el cuello terino, es decir, una lesión cercana al cáncer. Le hicimos una colposcopía y en la colposcopía se encontraron datos de un posible cáncer microinvasor, es decir, que está iniciando. Se le hizo entonces un cono por asa diagnóstico que es una cirugía a nivel del cuello terino y con esa cirugía nosotros vamos a ser capaces de diagnosticarlo. Se trata de un cáncer en etapa temprana e inclusive llegar a curarlo si el margen se reporta libre. Entonces de eso se trata en esta brigada que literalmente estamos previniendo y estamos tratando tempranamente el cáncer. El cáncer puede ser curable, ese es el mensaje para las pacientes.